La paritaria se inicia en el 13 de febrero que tiene en sus puntos principales la junta médica, el régimen de licencia que es justamente la modificación de algunos artículos que tienen que ver con la maternidad con la maternidad que se quiere pasar de 90 días a 120 días y la paternidad que es el marido que es docente que le otorguen 3 días también el asunto largo tratamiento que tiene que ver con el 6H que es justamente que en la actual tiene un año con goce de haberes tiene al próximo año mitad de sueldo y después pasa a la junta médica que es la junta 26 que resuelve si lo dejan cesante o lo jubilan o qué pasa con ese docente ese es el punto más complicado que está en discusión porque el UDAP y los creyentes pretenden que sea dos años con goce íntegro de haberes el próximo año la mitad de sueldo y a partir de ahí se resuelva que pasa esto por qué lo pide UDAP por una cuestión concreta de que el docente actualmente como está la enfermedad que plantea o tiene lo lleva a estar más de un año entonces imagínate qué significa estar al otro año con mitad de sueldo cuando el sueldo realmente lo requiere y no es porque lo quiera sino que la enfermedad lo obliga a dejar de ir a la instalación de educativo entonces estamos definiendo eso con el gobierno se elaboró una propuesta que es la que el día 13 se va a analizar esperemos que se llegue a ese acuerdo que sería fundamental e importante insisto los docentes que tienen este problema son problemas graves que no pueden tomar la tiza problemas de columna problemas psiquiátricos problemas varios que lo llevan a que tengan que pasar un plazo largo de licencia también está tanto lo de Causete como a nivel provincial te cuento a nivel provincial después vamos a definir a Causete a nivel provincial los docentes cuando van también allá a la junta se encuentran lo que hay ciertas indifiniciones del médico del médico auditor que no le otorga los días que dice el médico y aparte se han detectado denuncias de docentes con respecto al trato que tienen o que sufren cuando van a la junta médica por diferentes motivos a ver cuál es tu enfermedad mostrame acá mostrame allá cosas que por ahí el mal trato lleva a las denuncias que han hecho al gremio y con respecto al departamento de Causete tenemos que el médico auditor que es el doctor Villamayor no otorga los días que correspondan ya lo planteamos otra vez o sea que el médico cabecera te da cinco días y él te da solamente un día y plantea o me planteó a mí una nota diciéndome que para que el docente vaya a la junta provincial si estás con una gripe que son tres días cómo te vas a levantar de la cama a ir al otro día al centro a que te vea el médico auditor cuando hasta hace dos años lo hacía y 25 de mayo lo hace así vos vas por cinco días te da los cinco días médico auditor vas por diez días te da los diez días o sea una cuestión que también está en discusión y la hemos denunciado UDAP ante la ministra de educación y la propuesta es que se junten el ministro de educación el ministro Valverde de salud pública con los gremios para definir tanto lo que te planteé recién de los maltratos y de los problemas que hay también en la junta médica provincial como lo que pasa en el departamento el año pasado se dialogó y que lo que resuelva las paritarias nacionales se iba a trabajar en la provincia esto que significa que los gremios nacionales ETERA y todos los demás gremios docentes se deberían estar reuniendo con el gobierno te digo se debería porque hasta ayer no había definición en cuanto esa propuesta se dé en paritarias lo que acuerde la nación se trabajarán en la provincia se está pidiendo tres mil pesos de bolsillo del maestro que recién se inicia y de ahí el escalafón como está establecido la docencia esto que significa que estamos en dos mil trescientos dos mil cuatrocientos y junto con el aporte del fondo compensador y el fondo de incentivos todo eso se suma y sale el salario mínimo de un docente eso es lo que se está pidiendo que se modifique se pase a tres mil y bueno vamos a ver que pasa a partir de que lo que se suma en la nación ETERA bajará los lineamientos a las provincias y UDAP con el gobierno se reunirá y veremos que acuerdo podemos hacer yo llevo 24 años de la docencia y desde que entré a la docencia empezamos con lucha sindical lucha gremial la diferencia que antes ibas al choque porque la herramienta paritaria te permite justamente el diálogo te permite los tiempos paritarios para acordar para llegar a un acuerdo de partes y definir las pautas para un mejor salarial que estamos totalmente de acuerdo que así se dé el tema es que ya se vienen las fechas de inicio de clases tenemos que tener claro que va a pasar para justamente evitar a una medida de fuerza o sea que no queremos llegar pero depende de lo que pase paritarias serán los docentes los que decidan en las escuelas que es lo que va a pasar con el inicio de clases el 14 tienen que estar los docentes en las escuelas de febrero ya empiezan los maestros a ir a las escuelas todo el trámite administrativo la actividad de rendir exámenes todo lo demás tiene que ver con el inicio de clase y el 28 de febrero está el inicio oficial digamos del ciclo lectivo preferencial y ordinario se realizan el 9 y el 10 de febrero el listado va a estar ya en la delegación para que lo pasen a ver y sería esa fecha y el y el 23 22-23 el ingreso a la docencia ¿cuál es? aquellos cargos que quedan del traslado pasan a un listado nuevo que es aquellos suplentes que tienen que ingresar o sea para ser titulares para incrementar y aquellos suplentes que quieran tener otro cargo eso sería el 22 y 23 de febrero la tienda y Gracias por ver el video.